Ya, invítame, invítame Llegó ahora Sol tu son Uy, gente, vamos a probarla, vamos a probarla Vamos a probarla, chat A ver, hola ¿Y mi dudito? ¿Cómo estás, Janina hermosa? Llegó tu favorito ¿Tú sabes quién es, Janina? ¿Quién llegó? ¿Tu pa? El potoncito, el potoncito Tu patroncito, porque tú eres la potona, yo no Uy, ya son mis cuatro Ahora sí, tengo otro semblante, streameo Janina, Janina, firme, Janina Sí, sí, firme Gente, me la bajan Gente, dejen su like, compartan, ves No suenan las estrellitas, nada Quiero matar Janina, ¿cómo has estado? ¿Aprobaste o no tu examen? ¿La potona? ¿Cómo? Bueno, ¿quién es que le desestigáis en ese potón de mis males? Janina, ¿cómo es? ¿Estás libre hoy o no? ¿Qué cosa? ¿Estás libre para desestresarte? Oh, ya Literal la potona, literal Extrañado, Janina, mi causa Gente, compartiendo, dejando su rico like, mi angelito, toda mi gente Por favor, bebés Compartan y revienten ese potón de likes 3000 likes, la nueva meta Gracias, chat Gracias a tener la... Uy, yo te quedo en el poquín Ay, ¿qué fue tu peli? Yeah, yeah, yeah Janina está jugando en la cuadra con un patón Quiere darle un poco de arrimón Quiere meterle todo su cabezón De llenarlas de leche Oye, ¿qué pasa? Oye, ¿qué pasa? Mano, lo que piensas por mí, no entiendo Está bien, mano, está bien tu rima Me faltó un toque de frow Dice que pasa, un chico me habló por Instagram ahora Y me dijo que le mande un beso ¿Quién? Roger y esta Mándale, pebe, Janito Roger, te mando un beso Uy No sé, la verdad Roger, Roger Ya, gente, encuéntrenlo, encuéntrenlo a Roger y banéenlo No, es Roger, es de... O, Roger, ¿qué tiene basura? O, esta basura es miedo, ¿qué tiene Roger? Roger tiene novia a la basura, ¿no? ¿Cómo estás, Leo? Mira, tiene novia a la basura No, no la acaso, señor, parga La ojo, me lanzo a ir demasiado chico, los quiero mucho Y, ma, ya tú sabes quién es, pa Gracias, gente Uff, ya, volví, volví, volví Alguien me extrañó ¿No? Ya estamos, ya estamos Suelta, mierda Le metemos, le metemos El botón El más botón de todos los botones Ahora que ahora yo puse la botona Botón No, 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 no Esta basura Yo te curo ¿Qué? ¿Qué? Yo te curo Si no voy te busco Te levanto yo mismo Levantame, Yanira Levantame la que está dormida Yanira, despiértamela, Gabi ¿Ya? ¿Ya? Hola Yanira, te saluda Paquita, dice ¿Quién es Paquita? ¿Qué? No, ¿por qué es esa mierda? Oye, ¿no te acuerdas de Paquita? ¡Uy! ¡Uy! Te quemó un patón Calle Claudia, ¿quién es Calle Claudia? Paquita, pues Te crees que una vez que todos compresemos con ella ¡No! ¡Ey! ¡Me estoy haciendo malo! ¡Uuuh! ¿Quién es? ¿Qué? ¡No me ruido! ¡Ven! 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 ¡No! Me mataron a la culona No son malos Ah madre, mataron a mi culo ¿Qué? No, no, no Que... Tú juegas como ninguno Perdón, perdón Digo mi dúo, mi dúo Perdón, perdón Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, ayúdame ¡Ayúdame! Este momento se llama felicidad Gracias Guariz Antonella Las quiero mucho chicas Y a Sokin también, ¿eh? Un besito para ustedes ¡Próximo! Dile al otro saludo Dale carretos Me gustas Daniel Salazar Es que eso no están dando ahora No están como que cupos Por recomendaciones No, próximo Fuerte de Gambia ¡Próximo! ¡No! ¡No! Ya rompo mi quaker Rompo mi quaker ¡Adiós! ¡Mundo cruel! Me voy a la mierda Es el rato ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Chai? ¡Tu mare! ¡Ay por mí! ¡No me echapas! ¡No me echapas! ¡Me están buscando! ¡Como echamos! ¡Casi en ir a la reviento! ¿Ah? ¿Por qué pones ese ruaker que tienes? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Se vienen! ¡Se vienen! ¡Se vienen! ¡Se vienen! ¡Se vienen mi quaker! ¡Tas tu madre! ¡No te caes con eso! ¡Mientras tanto! ¿Qué es este putín? ¿Gente? ¿Por qué alucinas de Daniela tanto? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué? ¿Qué? Me gustan mucho los videos que tiene en su Instagram Me gusta mucho ¿Cómo no vas a ver quién soy? Calle Claudia Ni si... ¿Quién es Calle Claudia? Es Patina ¿Te acuerdas que una vez jugamos con ella? No me acuerdo Paquita Invítala a ver... Vamos a estalquearla Paquita No me acuerdo Paquita ¿De dónde fue mi quaker? Creo que sí jugamos Paquita Sí, sí, ya me acordé ¿Qué tal Paquita? ¿Cómo estás guapa? Hermosa, preciosa, churra ¿Me salí? ¿Qué? ¿Qué burro? ¿Por qué me salí? ¿Qué burro? ¿Qué más burro? ¿Qué idiota? ¿Me salí? ¿Por qué te sales recontragil? Sí, gente, me huevié aún Me huevié, gente, puta, qué burro Solta el son Llegó la hora Solta el son Ajá Ya lo voy a decir, sí, ahora Me salí, Manu No, 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 espera, 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 espera ¿Botón? ¿Quién fue? Tan que dice que tiene videos contigo ¿Quién? Una tal Yanira Yanira, ¿tienes videos conmigo? Confirma No, es broma, es broma Tienes video con el Patis Latos, teniendo sexo, haciéndole un mal rato Yao Tú quieres que te improvise, Yanira va a saber que con mi boca voy a hacer que Tim notice mientras toco tus cuerdas de abajo para que veas que abriré esas nalgas y haré que se cicatricen ¡Hala mierda! ¡Hala mierda! ¡Poto, ¿por qué te alocino sus nalgas, Manu? ¡Hala! ¿Por qué, potón? No me alocino sus nalgas, sino que es que se entras con mi habla, veo sus cabezas próximas y hacen pene, pero de chorro, ¿ah? ¿Por qué te alocino sus nalgas, Manu? No me alocino sus nalgas, jamás ¡Pobre Yaceline, dicen en el chat! ¡Uy! ¡Hala! ¡Oh, potón! No te digo, Manu, es un idiota, Manu, sácalón, gente de Fugis ¿Qué entre Fugis? ¡Ay, gente! ¿Qué entre Chanda? Entra Chande Chanda, Chanda Manu, me aburrí, me largo, lo siento, no puedo más ¡Puta Chanda! Gente, lo siento Llegué yo, llegué yo nuevamente ¿Tu duda? Perdón, Manu, pero que juego vivido o algo así, ¿puede ser? Ya, ya está listo, está listo, mano, pero no sé... ¡Está listo, está listo! Ahí la llamó, vale, ahí la llamó, vale Uy, ahí es Ya, Yanira, espérate, 3 vs 2, 3 vs 2, puta su madre Patón con Yanira Y próximo Yo con Vale Y próximo con... Próximo con... con su mascota, con su mascota el mono Con Paquita Próximo con Paquita Uy, ¿qué pasa? Con Paquita Ya tiene su mierda en la cabeza Fuera, mierda Nadie se va Ahí se va a la guerra Yo sí tengo trabajo ¿Y qué pasa? Cargame, ahí se va a la guerra Nadie se va a la guerra Nadie se va a la guerra Nadie se va, oye, este... Mi querido y estimado Conte Drácula Miren, te vamos a surpas ¿Vieron que hay próximo? Uy, ¿qué pasa, concha? Tu madre Ay, perdón Sí, 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 mano, tengo que romper el paquete Mañana tengo negocio, socio Un 3 vs 2, pe próximo Voy a vender una docena de pueblos en Gamarra Qué ris Tú no estás besando a la gente Con tus polos de poliéster Dolce Gamarra, gente Ese poliéster es cancerígeno Deja de estafar a tu gente Métele un mínimo 10% de algodón ¿Qué haces, Blavo? Quedan las fotos Si tú recibes canja ahí Métele 10% de algodón, mano, a tu tela No seas tan tacaño Uy, para estar reposeando por un polo de 10 soles Qué risa Métele 10% de algodón a tu polo, mano Ya me di cuenta que vendes 95% 99% poliéster 1% de algodón 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 3% de algodón Un miezo Cuéntalo, Yanira Cuéntale Sí Yo me voy a enamorar Soy Pavo Próximo, mano No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Próximo